No queda nada aquí por hacer nada, ni nada que ofrecer que nos dejas ya. En el columbio de tus besos metálicos me quiero abandonar como un animal. En el columbio de tus besos metálicos me quiero abandonar como un animal. En el columbio de tus besos metálicos me quiero abandonar como un animal. En el columbio de tus besos metálicos me quiero abandonar como un animal. En mi mismo me perdí. En el columbio de tus besos metálicos me quiero abandonar como un animal. En el columbio de tus besos metálicos me quiero abandonar como un animal. En el columbio de tus besos metálicos me quiero abandonar como un animal. En el columbio de tus besos metálicos me quiero abandonar como un animal. En el columbio de tus besos metálicos me quiero abandonar como un animal. En el columbio de tus besos metálicos me quiero abandonar como un animal. ¡Vamos! ¿Ya está, Jalito? ¡Vamos! ¡Vale! ¿Me quedan dos milones hoy? ¡Venga! Con un operario de caritar a Dios que conoció en una ascensor ahora vive en la ciudad y corre por el parque con un chan al rojo y vivís cada domingo mis hijos me esperan poniéndote un barrio triste que empieza todavía uno más aunque haya triste regreso a tus montañas de ayer fuente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 En la triste hora de marchar De la noche del agua Con el amor velado Con tus besos Vuelve la risa clara La risa del dolor Pesadilla y descolor Que ayuda militar y la llamada Vuelve el ventilador Que me despeina el alma Y la autopista gris Donde se estrella Que se baja el lloro En la tierra Donde se estrella Donde se estrella Vuelve el ventilador Que se baja el lloro Que estés calánt depends Donde se estrella Que se baja el lloro Que se baja el lloro Que se baja el lloro Que dura esta misma Donde se levantan Me dices goodbye en tu nota tan leitamente Y no me hago a la idea de nada volver a verte Si lo llevo a saber mi moza cante bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastro más corriente Este es mi destino, a cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que buscó su fortuna Pero en calle estoy, con donde nunca pasa a nadie Como un burro abandado en la puerta del paquete Mientras sin llamar, no te esperaba en el azar Como una trampa te tendió de mi camino Yo nada perdí y presumía de vivir En la concentración, en el deleite del trapé Que ella sea la calma Tú, boca que esté nuevo Tunel de amor, todo traidor Que me hace resbalar Entrelazado a ti No quieras más Más nunca puedo dar Baja el estiro, baja el sol Y todo tu mano el pido protección Es cuanto a mi mamita y de mi voluntad Y tu pelea y chingere mi obsesión Tu pelea y golpea que porcarás Es siempre tan precioso que es la serenidad Y tu pelea y golpea que porcarás Y tu pelea y golpea que porcarás de abrigo incierto que apura el olivar. Un genio al mar, confusa y triste, ojos azules en los que en la otra era. Deliciado tanto de menos, patria peje en el lugar. Deliciado tanto de menos, patria peje en el lugar. Deliciado tanto de menos, patria peje en el lugar. Deliciado tanto de menos, patria peje en el lugar. Deliciado tanto de menos, patria peje en el lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!